Son foros, como los que hoy nos reúnen, los lugares idóneos para el análisis, la reflexión e incluso la discusión ordenada para que todo el que tenga algo que decir pueda manifestarlo libremente. Y esta institución que presido siempre tiene abiertas sus puertas para ello. Espero que esta interesante mesa redonda, con este tema a debatir, que en estos momentos tiene un enorme interés para la ciudadanía cordobesa, sirva para clarificar nuestras posturas sobre este preocupante y alarmante tema, como así lo demuestra el interés despertado por esta mesa redonda. Una cuestión tan difícil de conciliar y en pro de una conciencia cívica y democrática, para que entre todos busquemos en paz y en armonía una justa solución que contente a todos los cordobeses. Muchas gracias, amigos. Doy la palabra ya a don Luis. Agradezco en nombre de la crátera la gentileza de esta ocasión y de todas las veces que hemos necesitado comunicar con nuestros amigos de ofrecernos este magnífico sitio, que no solo es un espectacular escenario, sino un crisol, como ha dicho su presidente, de culturas no solo cordobesas, sino fuera del ámbito mismo de nuestra tierra. La crátera, muchos de ustedes lo saben, y si no se los digo yo ahora, somos un grupo de gente, de personas de edad dilatada y de mente inquieta, que venimos efectivamente reuniéndonos desde hace unos nueve o diez años alrededor de una comida periódicamente y hacemos lo que más nos gusta y lo que nos interesa que es comer y hablar de lo divino y de lo humano. Ocurre, esto es natural y además es como muy normal, pues hay muchos grupos y muchas reuniones que hacen eso. Quizás nosotros, a lo mejor, pues tenemos aquella cosa diferencial de que nos interesa más analizar el porqué que el qué de las cosas. Lo primero es que inmediatamente pasamos a el porqué y el para qué y analizamos en profundidad más que asombrarnos y comentar reiterativamente una noticia. Y ocurre que efectivamente, de vez en cuando, aparece un tema que por su interés o por las dificultades que hay de manejarlo, pues vemos que merece la pena trascender lo que es la reunión nuestra. Entonces, es cuando organizamos eventos como este y invitamos a personas capacitadas que estén justamente duchas en la materia de qué se va a tratar. Este es el caso del tema que nos trae hoy, el cambio de nombres de algunas de las calles cordobesas. Y tenemos los protagonistas que ya se han sido nombrados y que todos ustedes lo conocen. Y son, en definitiva, los que tienen entre manos todo el hacer desde la ponencia a la discusión y a la aprobación de este acto. Parece ser, pudiera parecer, por el nombre y por el enunciado del tema, que fuera un tema baladí, un tema pues de andar por casa. Sin embargo, más allá de la política, tiene unas connotaciones sociales, históricas, de costumbres, culturales y sentimentales que se tocan, se deben tocar. De manera que yo, sin más, le voy a hacer una primera pregunta a todos, que me respondan de mi izquierda a derecha. ¿Por qué se toma esta decisión y en base a qué se hace? Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Yo soy Alba Dobla. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, nosotros propusimos una moción al Pleno Municipal, una moción, además, que fue inmediatamente suscrita por todos los grupos. Debemos decir que tuvimos éxito en la proposición, lo que indica que ciertamente era un tema que preocupaba a la totalidad de los grupos municipales y podemos decir que, por tanto, estaba en la sociedad cordobesa. Propusimos la moción por una cuestión de justicia histórica, porque debemos recordar que en España, con la transición, no se produce una revisión de los actos del franquismo. Hay, es verdad, la aprobación de distintas leyes que, en algún caso, todo hay que decirlo, se publican de manera distinta, además, a como fueron aprobadas, con algunos matices peligrosos en este sentido, porque acaban por buscar aquello que se pretendía evitar, que era la impunidad de quienes habían ejercido la represión y habían provocado muchísimo dolor, muchísimas víctimas por la dictadura. Por eso, era necesario, de una vez por todas, proceder a la aplicación de las distintas leyes que fueron muy tardías en España. La primera ley de memoria histórica es de 2007. La ley de memoria democrática de Andalucía es del 2017, diez años más tarde. En ese sentido, lo que queríamos era proceder a la aplicación de una vez por todas de la ley de memoria histórica y propiciar que, en ese momento, que había una cierta parálisis de una ley que había estado a punto de salir ya en la legislatura anterior, en el Parlamento de Andalucía, en la que nuestro grupo parlamentario estuvo especialmente implicado, pues se llevará a cabo por el Parlamento andaluz y se le diera un espaldarazo. Nada más constituirse la comisión de memoria en el ayuntamiento, se produce, además, esa aprobación de la ley de memoria democrática de Andalucía, con lo cual todos los pasos fueron mucho más ágiles y pudimos contar con muchísimas más herramientas a la hora de elaborar un dictamen para la aprobación del Pleno sobre las distintas propuestas, las distintas medidas que la comisión, atendiendo a lo que establecían estas dos leyes, pudiera señalarle al Pleno municipal, después de un estudio sosegado, de un estudio riguroso, que es lo que debo defender que se ha hecho en el ámbito de la comisión, y así, pues, efectivamente, cerrar las heridas que hasta entonces nunca se habían cerrado, porque seguíamos teniendo víctimas que no habían obtenido la reparación y, por supuesto, de las cuales no se sabía la verdad y sobre las cuales no se había aplicado ninguna justicia. Era, por tanto, una cuestión para este grupo municipal de justicia histórica y una cuestión de cumplimiento de leyes de las que nos habíamos dotado, tanto en el ámbito estatal, con la ley de memoria histórica de 2007, como en el ámbito andaluz, con la ley de memoria democrática de Andalucía. Muy bien, pues, esta es, digamos, la base legal por la que, efectivamente, se está poniendo, se basa la comisión que habéis hecho. Pero tú mismo acabas de hacer referencia a dos leyes. Una es la ley de memoria histórica y otra es la memoria democrática de Andalucía. Efectivamente, son amplias las dos. Yo he tenido necesariamente que leérmelas. Y una de las cosas que sí me gustaría que pusierais énfasis, que enfatizarais, es en qué artículos de una o de otra, de las dos, habla específicamente del callejero y de la necesidad de eliminar nombres de calles. ¿En qué artículos de cada uno de las dos? Artículo 15 de la ley de memoria histórica y artículo 32 de la ley de memoria democrática. Son suficientemente claros al efecto en relación con la eliminación de la simbología mucho más concreta a la ley de memoria democrática de Andalucía, aunque todos y todas sabemos a qué se refería el artículo 15 de la ley de memoria histórica y, de hecho, ha servido de base a numerosos ayuntamientos y numerosas instituciones para iniciar esa reivindicación del cambio de nombre y de eliminación de ciertas simbologías. Yo creo que al efecto no existe ninguna duda ni ha existido en ningún momento en el ámbito de la comisión sobre este tema para todas y cada una de las participantes en esta comisión, fueran del partido que fueran, fueran del movimiento memorialista del que vinieran. Que ahí no había ninguna duda. Y ya digo, la ley de memoria democrática de Andalucía viene expresamente a incidir en el callejero como un elemento de la simbología que habría que cambiar. Sí destacar que, si me permitís, si no me paso de tiempo que ya me dirá el moderador… Podemos darle porque no, vamos a tener. Creo que Emilio quizás nos puede especificar más sobre estos artículos, los dos artículos que han nombrado, que es el 15 de la ley de memoria histórica y el 32 de la democrática. Entonces, a ver específicamente qué es y si esa interpretación es correcta o puede tener ambigüedad. Bueno, yo creo que, primero, la entrada que tú has hecho, Luis, ha sido por qué se toma esta decisión, ¿no? Alba ha explicado, entiendo yo, bajo su esquema, por qué se toma esa decisión, que yo comparto, evidentemente. Hay una ley en 2007 del Parlamento y hay otra ley en Andalucía en el 2017 donde se establece una serie de…, bueno, se aprueban unas normativas sobre la ley de memoria histórica y hay una serie de requisitos que deben de ir cumpliendo las Administraciones. Eso hay una fecha para cumplirlas y nosotros, pues, evidentemente tenemos que cumplirlas. Entrando en el cumplimiento de la ley, que yo creo que eso se da por sentado porque, evidentemente, las leyes se hacen para cumplirlas. Uno esté o no esté a favor porque eso es otro tema o que esté de acuerdo, pero que las leyes hay que cumplirlas. Sí es cierto que la ley no es tasativa, o sea, las leyes siempre admiten interpretaciones, admiten, en fin, situaciones y posiciones en contra. Por lo tanto, claro, el leer un artículo concreto y después llegar a una interpretación mediante un trabajo es complejo. O sea, yo entiendo que eso es complicado porque después podemos establecer muchos criterios, pero, claro, al final de cuentas tenemos que ir a una bibliografía, tenemos que ir a los detalles que se pueden estar investigando. Digo refiriéndome al callejero. Yo creo que, al final de cuentas, lo que aquí casi todos los que han venido es para hablar del callejero y no hablar del 95% del dictamen que no tiene nada que hablar con el callejero porque la mayor parte del dictamen del callejero son exactamente 15 calles, creo que son las que tocan, y de las 15 el debate está en tres calles. Por lo tanto, yo creo que sería un poco pobre, por nuestra parte, limitar no solamente a hablar de concretamente de tres calles, que si apuramos mucho vamos hasta una calle. Y, claro, eso yo creo que sería pobre por nosotros en cuanto a centrarnos ahí porque yo creo, y cada uno tiene su corazoncito y cada uno tiene su sentimiento y yo creo que eso es un tema que debemos de dejarlo un poco al margen. Pero yo creo que llevamos 80 años desde el 39, ¿no?, 38, 39. 40 años de la época de la guerra incivil que tuvimos, 40 años de instrucción de Franco, en el 78 tenemos una constitución, hay una ley de amnistía, hay una constitución nueva, en fin, hay una serie de cuestiones que se ponen alto de la mesa para ir resolviendo un problema que hemos tenido en la sociedad española. Después pasan otros 40 años y ahora a los 80 años estamos todavía hablando de un tema que genera problemas si quitamos un nombre de calle o no. Yo quisiera un poco desdramatizar todo esto, yo creo que no hay que ser tan dramático. Esto lo que habrá que ver es, bueno, pues, criterios, opiniones y de una forma tranquila y serena debatir qué es lo que mejor podemos hacer para cumplir la ley. Yo creo… ¿Concretamente tu criterio es…? No, ahora después entramos en el criterio. Digo que todo esto conlleva muchas opiniones y lo que ocurre es que en ese dictamen hay una comisión que ha trabajado y que ha puesto unos datos concretos en los altos de la mesa. Y ante esos datos, evidentemente, pues, hay que tomar una serie de decisiones. Que uno está de acuerdo y no está de acuerdo, pues, eso ya es un tema que yo creo que… Eso es de lo que se trata. Hombre, yo con los datos que… Con el dictamen, con los datos que hay en los altos de la mesa, evidentemente los nombres de esas calles hay que quitarlos. Con esos datos. ¿Me permite que pregunte por allí? Bueno, pues, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la tertulia, a la crátera, en la que alguna ocasión he tenido ocasión de estar allí. Espero que se repita también prontamente y, especialmente, a su morador, Luis. Saluda también a los compañeros de mesa. Las causas, preguntaba el por qué. El por qué formal está claro que es la ley. Es la ley de memoria democrática de Andalucía. Hay un por qué formal que se ha explicado aquí. El artículo 32 de la ley de memoria democrática de Andalucía nos insta a todos los poderes públicos a que retiremos cualquier tipo de insignia, escudo, nombre de calle, que haga exaltación del franquismo, de la guerra civil, de sus dirigentes, etcétera. El problema es dónde está el límite de la interpretación de esa ley. Y ahí es donde está la causa real de lo que estamos hablando. La causa real, desde nuestro punto de vista, que, como han bien dicho bien quien me ha precedido en la palabra, evidentemente votamos a favor de que se cumpla la legislación. No hay otra forma de obrar, más que obrar ajustada a derechos y que hubiera una comisión que estudiara cómo había que aplicar esa ley. Nosotros hemos trabajado en esa comisión. Ha estado mi compañero Juan Miguel Moreno Calderón, mi compañero Luis Martín, dos personas que creo de reconocido prestigio en la ciudad, especialmente Juan Miguel Moreno Calderón, en el mundo de la cultura, que es parte importante de lo que nos atañe. Y el problema se centra, efectivamente, en un 5% de ese dictamen. Porque ahí es donde entendemos que hay una interpretación excesiva, o como se diría, para los que hemos estudiado derecho, extensiva de la norma. ¿Qué es lo último que se puede hacer con una norma? La norma se tiene que ajustar a su justa medida. Se tiene que interpretar conforme está redactada, no a más. En el 95% de los casos estamos de acuerdo. Lo que nos parece más relevante, pues, efectivamente, que se puedan cerrar heridas. ¿Y qué es cerrar heridas? Pues que todo el mundo pueda enterrar a sus muertos, así de claro. Y ahí ya no hay bando. Aquí, afortunadamente, hace más de 40 años que pasó la dictadura, todos tenemos familia, y creo que todos tenemos familia en ambos bandos, todos tenemos amigos y tenemos amigos que tuvieron en ambos bandos, y lo importante es que esa herida se cierre, y la más importante es la de la familia, la de que la gente pueda enterrar a sus familiares. Para nosotros esta parte, la parte de los escudos, de la insignia, era la secundaria, pero, desgraciadamente, ¿dónde se está centrando la polémica? ¿Por qué? Porque, insistimos, en cinco nombres, como decía el señor Aumente, Emilio, permíteme que me tutete hoy aquí, como decía Emilio, pues sí, son cinco nombres, pero es que son cinco nombres muy significativos. Y Córdoba es una ciudad que ha estado gobernada durante más de 30 años por muchos alcaldes que han sido alcaldes del Partido Comunista, de lo que hoy en día es Izquierda Unida o Unidos Podemos, alcaldes señeros como Anguita, alcaldes como Herminio Trigo, que ya hicieron ese trabajo y que se hizo con absoluta normalidad. Eso de que aquí no se cerraron las heridas, pues yo creo que sí se cerraron. Y yo creo que hubo aquí alcaldes y gobiernos locales que hicieron ese trabajo con los ciudadanos, con los cordobeses, con absoluta normalidad. Y que en esta comisión se tenía que terminar de cerrar alguna parte. Y hay cosas evidentes. Voy a poner un ejemplo, el más claro de todo. La calle General Franco es la barriada del Ángel de Alcolea. Pues quién va a defender que se mantenga una calle del General Franco en la barriada del Ángel de Alcolea sin que se le caiga la cara de vergüenza, porque efectivamente eso no va a ayudar a cerrar heridas. Nadie. Ahora, hay otras calles que, además, no son unas calles cualquiera, que son calles muy representativas de nuestra ciudad, que nosotros, particularmente, y ya voy terminando, en la comisión votamos en contra. ¿Por qué? Porque entendemos que ni se ajusta la legislación, porque esas calles no se pusieron, y ahora entraremos caso a caso, si quieren, en exaltación ni al franquismo ni a la guerra civil, sino a otros méritos de las personas que tienen esas calles. Y porque, además, entendemos que es un perjuicio para la ciudad, porque lo que hace no es cerrar heridas, sino que creo que es abrir heridas y abrir nuevos debates que no nos llevan a nada. Porque la calle Cruz Conde, por hablar de la principal, pues es la calle principal, la principal arteria comercial de nuestra ciudad, del centro de nuestra ciudad, y el quitar el nombre a una calle que se rotuló en el año 1929, por primera vez, alegando que es por exaltación del franquismo, pues creo que ni es justo, ni con la memoria de don José Cruz Conde, ni es bueno para la ciudad de Córdoba. Y por eso nosotros, pues en esa pequeña porción, es en la que estamos en desacuerdo y luego así lo vamos a defender siempre. Muchas gracias. José Javier no está en primera línea de política ya. Académico, sí, todavía. Todavía está en la universidad por ahí. Pero no cabe duda de que fue un hombre importante dentro de la política cordobesa, andaluza y nacional. ¿Verdad que él, que tenía unos criterios firmes, se enfrentó a su propio partido por la comunidad andaluza? Pues, sin embargo, pasó a la historia política como un hombre de centro, un hombre negociador, un hombre que es capaz de empatizar con el contrario. Me gustaría saber qué es lo que opina de esto. Bueno, aquello de la crátera es algo de vino y algo de agua, ¿no? El vino para la cultura y el agua para el sosiego. Yo creo que algunos de los que apuntan a quitar calle deberían de beber más agua y menos vino. A mí me ha molestado muchísimo una palabra que ha dicho la señora Doblas. Que hicimos la transición para cubrir de impunidad a quienes en la guerra se destrozaron. Pues, señora Doblas, yo fui constituyente, estuve en la primera legislatura y tanto los del Partido Comunista como los del Partido Socialista, como los de UCD, hicimos una constitución para la paz y no para buscar la impunidad de quienes se calificaban de asesinos. De modo que, señora Doblas, no sé qué edad tiene usted. Yo voy a cumplir 80 años y puedo decirles que el ambiente que allí había era de pasar página. Y se lo dice alguien que es el nieto de un mazón médico desterrado de Córdoba en el año 24 por el general Primo de Rivera trasladado al Gastor que estuvo desde el 24 hasta el 31 que vino la Segunda República dando vueltas por Alcalá de los Gazules, el Gastor, Ubrique, etc. Que lo repuso el señor Larru cuando vino la República, que fue médico en Ronda, que tenía una logia amazónica en Ronda con el sobrenombre de Domenico Teotocopoulos que cuando el golpe de Estado salió de Ronda y huyó por Coín a San Pedro de Alcántara a Málaga y fue capturado el 27 de marzo de 1937 en Almarchar y fue juzgado en Ronda con un tribunal sumarísimo con defensores, testigos a favor y testigos en contra y que fue ejecutado el día 14 de abril, vaya día, del 37. Es decir, que yo di el salto a la política y lo declaro ahora por primera vez no para reivindicar el nombre de mi abuelo materno sino para que volviera a la paz. De modo que señora Doblar que no he enseñado a usted que cuando hicimos la transición buscamos la impunidad no se lo admito no sé qué edad tiene usted no se lo voy a preguntar porque es mujer. Dicho esto entonces hay un gran problema cuando se hurga en la historia cuando se hurga en la historia se rompe con el almanaque y algunas de las hojas del almanaque vuelven a arder. De modo que cuando toquen algunos temas tan sensibles porque yo no he entendido nunca que don José Cruz Conde fuera un símbolo del franquismo ni el conde de Valle ya no tampoco que era monárquico a ultranza. De modo que por supuesto que hay que buscar los huesos de donde estén. En mi familia se ha dado orden de no buscar los huesos de mi abuelo que está en fosa común en Ronda y que ahora no sabemos dónde está si la fosa se ha abierto porque nuestro ácido desoxicriborocleito no ha ido nunca a ver igual dónde está porque está donde estaba y murió defendiendo la libertad y no apostató de nadie no apostató de ser mazón. Ese es el porqué de que he venido y he aceptado que Vicente me pidiera que estuviera aunque me pidió que hablara si luego hay tiempo de los terribles costes que le van a suponer a todas las empresas y a todos los profesionales. Sí, pero eso eso perdona José Javier va a venir un poquito después. Si viene después luego lo contaré. Sí, sí, sí. Y si señora Dobla usted se ha molestado con lo que yo he dicho le pido perdón y usted debe pedirme perdón a mí porque yo no fui a las cortes constituyentes para buscar la impunidad de nadie. Bueno. Bueno, precisamente yo quería contestarle por supuesto le pido disculpas si le he dado alguna ofensa precisamente lo que lo que le he producido alguna ofensa en cualquier caso he señalado es que se consiguió precisamente lo contrario de lo que se buscó y así lo he expresado y que efectivamente dio lugar a mucha impunidad. Mire usted yo tengo cuarenta y seis años para cuarenta y siete los voy a cumplir muy pronto soy efectivamente hija casi de la democracia y también soy secretaria provincial del Partido Comunista de España en Córdoba. Quiero decir que represento a muchas muchas víctimas de la dictadura a muchas víctimas que estuvieron luchando por democracia y república a muchas víctimas de un golpe de Estado que no se me olvida y que por eso mismo reivindico su memoria y la verdad la justicia y la reparación necesaria para las mismas. Gracias. Mira hay una llegamos a un punto ya importante porque todo esto tiene unos razonamientos que evidentemente nos podían llevar a otro foro interno y si no me cabe la menor duda pero que nos desviaría de este. Entonces la pregunta la segunda pregunta que dejo en la mesa es ¿a quién le beneficia justamente esta actitud? No ya la interpretación sino el hecho de que se le va a cambiar el nombre de las calles a algunas calles de Córdoba. ¿Quién sale beneficiado de eso? Empiezo ahora por José Javier La pregunta de cuál es el coste pues digo que pues a nadie porque yo he dicho antes que don José Cruz Conde no es símbolo del franquismo. No, no me estoy refiriendo ahora a quién le beneficia porque en la ley de memoria histórica en su artículo 1 dice la presente ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas ideológicas o de creencias religiosas durante la guerra civil y la dictadura promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar es decir habla vamos a llamarle víctimas de personas obviamente la comisión además ya lo ha determinado yo estoy de acuerdo también con ella que realmente cada familia debe querer e intentar saber dónde están los restos de sus familiares y darle sepultura dignamente no yo me refería al cambio de calle ahora si es cambio de nombre de calle cambio de calle ¿a quién beneficia el cambiar la calle con este con esta decisión es la pregunta bueno ya he dicho que a nadie ninguna no usted me dice que que a nadie a ver me va a permitir que me entienda un poquito más en la respuesta porque mira yo creo que hay hay matices en todo la vida no son ni blancos ni negros sino que en los grises donde se puede uno encontrar y encontrar muchas veces cierta cierta cierto parecido a la verdad o por lo menos a lo que entre todos creamos que es la verdad yo creo que hay calle y el ejemplo que he puesto antes es que efectivamente el que siguieran en el callejero pues podían chirriar desde luego y molestar y entiendo que fuera injusto que se mantuvieran algunas de ellas porque eran reconocimiento a personas que habían tenido un papel significativo en hechos que acrecieron en Córdoba que yo creo que hay todavía muchas familias que viven en nuestra ciudad que se pueden sentir dolidas al pasar por su ciudad y ver esa calle y yo creo que eso es esa parte beneficiosa aquí el problema lo centramos y como está hablando del callejero en unas determinadas calles y en unas determinadas calles en las cuales lo que a nosotros no surge legítimamente son serias dudas serias dudas de que se ajusten a lo que la ley está pidiendo y no solo eso sino que nos exigen serias dudas de que el quitarla no le haga incluso un daño no solo un beneficio sino un daño a la ciudad y a esas personas que hoy ya no están pero que ya estuvieron y que siguen teniendo aquí una familia un ayuntamiento para cambiar el nombre de una calle lo puede hacer en cualquier momento es verdad que el reglamento que tenemos dice que lo suyo es mantenerla para evitar problemáticas pero no hace falta ir a la ley de memoria democrática de Andalucía para cambiar el nombre de cualquier calle o de cualquier plaza de Córdoba el problema es que aquí estamos cambiando nombres a calles y a plazas y además estamos poniendo un estigma a las personas que tenían ese nombre de esa calle y esa plaza y por eso nosotros decimos oiga ante la duda si hay cinco nombres en los cuales tenemos serias dudas y ante ver si le beneficia o no le beneficia a alguien vamos a preguntarle a los vecinos de esas calles o de esos barrios que están afectados porque yo no creo que nadie pueda hablar en posesión de la verdad yo no me considero en posesión de ella yo soy ciego que tengo dudas y ahí hay calles como Cañero que yo creo que es pura leyenda negra lo que se ha hecho sobre el rejonador Antonio Cañero pura leyenda negra como la calle Cruz Conde que es una calle de una persona que tiene su calle por haber sido un gran alcalde de esta ciudad que la empezó a modernizar y que además estaba rotulado desde antes igual que Cañero se rotuló en el año 88 por el alcalde Herminio Trigo que haya como Pemán José María Pemán que fíjate si no beneficia a nadie que en Cádiz si es que esto solo lo hacemos aquí en Cádiz a nadie se le ocurre tocar el teatro Pemán y hombre el alcalde de Cádiz no es precisamente un alcalde del PP y la ley de memoria democrática de Andalucía es la misma en Cádiz que en Córdoba pero no tocan lo suyo porque saben que ese es de Cádiz hizo mucho por Cádiz y que el teatro no tiene el nombre porque este señor fuera más o menos afín al régimen de Francisco Franco sino por otras cosas y igual que ocurre pues para terminar con la calle Vallellano que a mí me afecta particularmente porque soy de ese barrio y también ya en lo particular pues me toca porque me he criado allí y nadie en ese barrio relaciona la avenida de Vallellano ni con el franquismo ni con nada que se le parezca y por eso yo creo ¿a quién benefician estos concretos? pues creo que a nadie y creo que es más creo que daña a la ciudad porque al final la calle Cruz Conde pues es una arteria principal de nuestra ciudad que tiene su reconocimiento aquí y fuera de Córdoba y que si se le quita el nombre pues a ver qué hacemos con esa calle que es la que todo el mundo conoce como la calle Lario de Málaga tampoco crees que haya ningún beneficio ninguna persona ni familia por esta en concreto ¿o no? Bueno ¿quién sale beneficiando el cambio del rótulo de calle? pues evidentemente los que viven en esa calle van a salir perjudicados porque van a tener una molestia inmediata de documentación de cambio eso está claro no, yo me refiero al beneficio ya, ya, ya pero bueno digo el perjuicio el perjuicio viene después ah bueno que entonces estamos hablando de otra cosa vamos al beneficio bueno yo se supone que va a tener un beneficio sino a que bueno aquí alguien se tendrá que beneficiar en función en Córdoba de esto que hay aquí ¿no? aquí dicen la segunda es más ambigua el movimiento esto memoria democrática de Andalucía es más ambigua porque en su capítulo 1 ahí ya no habla de personas ahí habla perdón ahí habla de la regulación política de políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática es decir concretamente dice velar por la salvaguarda conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por los derechos y libertades es decir ahí habla ya de un concepto de una historia de un saber entonces no concreta ni de personas ni de familias ni de conjuntos que se pudieran beneficiar pero en la primera sí entonces yo mi pregunta es en esa en ese artículo que dice ¿quién se beneficia de justamente esta actuación? Yo es que tampoco quisiera entrar en el tema de una calle concreta porque no no pero es que al final lo que estamos hablando son de dos nombres o tres nombres de calles concretas y yo me vaya a permitir ese debate sinceramente creo creo Dona la calle periodista Quesada Chacón que yo la veo por el autobús ¿a quién beneficia quitar eso? bueno es que insisto hay una ley que hay que cumplirla y después es que también y hay una serie de documentación que aparece en el dictamen donde ciertos nombres de estas personas se identifican o se han identificado con temas concretos de la guerra civil española y de la posguerra entonces atendiendo a que la ley dice que tienen que desaparecer de ese escenario personas significadas de eso evidentemente ahí es donde está el beneficio entendemos que el beneficio de la ley va en beneficio de aquellas personas o de aquellas familias que evidentemente han sido representadas y todavía no han tenido una una recompensa pero sí de alguna forma un reconocimiento como concretamente el tema de la fosa que yo creo que eso es un tema que es mucho más importante que el tema de las calles es curioso que que por una parte se le intente quitar importancia a este tema de la nomenclatura de las calles pero por otro genere tanto ruido especialmente en aquellos que y aquellas que quieren quitarle esa importancia a quien beneficia el cambio de nombre a quien beneficia la exhumación de las fosas a quien beneficia la verdad la justicia y la reparación pido pido respeto por por la intervención yo sé que estoy en un auditorio muy determinado y quisiera que respetaran por lo menos la exposición que realizo como he respetado hay que respetar las opiniones de todos por favor en definitiva yo creo que beneficia a toda la ciudadanía beneficia a toda la ciudadanía desde un punto de vista principalmente educativo pero si apelamos a los principios de verdad justicia y reparación aún más ¿qué educación le estamos dando a nuestros hijos e hijas si les ponemos a nuestras calles el nombre de golpes ¿cómo van a entender lo que está pasando actualmente en Honduras si no saben lo que es un golpe de estado y sus terribles consecuencias? ¿cómo van a entender que en la transición hubiera más de 300 muertes si estamos normalizando la dictadura si estamos normalizando el golpe? quisiera no, no usted ha preguntado aquí en Venezuela yo estoy diciendo a toda la ciudadanía y por qué y quisiera en este tema expresar el por qué quisiera que es lógico que exista una resistencia de quienes no vivieron estos hechos o no saben quiénes fueron los personajes en cuestión a variar la nomenclatura de una calle por el simple hecho de que siempre se ha llamado así y que haya una cierta tendencia a descontextualizar históricamente esos nombres pero el callejero debe ser para las nuevas generaciones de cordobeses y cordobesas una página abierta al espacio público donde se reconozcan las mejores virtudes y los valores de la humanidad la paz el trabajo el genio creador la igualdad la solidaridad y la libertad y creo que ese debe ser el espíritu que nos debe guiar a la hora de establecer honores y distinciones y sobre este tema quisiera destacar que los honores y distinciones no son eternos per se es decir se pueden establecer honores y distinciones y posteriormente retirarlos ha sucedido en numerosos pueblos de España por la bajeza o la vileza de los actos que tales personas distinguidas han realizado con posterioridad es el caso de algunos de los que aquí están reflejados en el callejero si empezamos a analizar concretamente cada uno de los nombres como ha hecho el señor Bellido entre otros pues evidentemente entraremos en una en una cierta confusión lo cierto es que podemos hablar de que se les concedió como consecuencia de ser un gran alcalde o un gran escritor pero también podemos hablar de cuántos genios de la política o de las letras tuvieron que exiliarse en este país y no tuvieron el reconocimiento debido porque efectivamente no podían hacerlo cuántos fueron reprimidos cuántos no pudieron hacer artículos en los periódicos cuántos no pudieron expresarse libremente cuántos alesandres cernudas cuántos nos hemos dejado en las cunetas de este país por eso por eso la ley es específica y clara en este sentido y por eso considero que no sólo estamos beneficiando a víctimas de la dictadura como si fuera un agravio personal sino que estamos haciendo un ejercicio de memoria de recuperación de nuestra historia y de recuperación de dignidad José Javier ¿sois consciente de que esto provoca un rebote emocional importante en la ciudadanía cordobesa? Bueno si luego vamos a ir al rebote económico que es por lo que yo había invitado Perdona te lo digo al revés una de las cosas que atenta bueno no que atenta uno de los efectos vamos a decir indeseables o secundarios que tiene esta medida es la deslocalización es verdad que las personas aquí en cualquier sitio del mundo en la sociedad necesitan identificarse necesitan localizarse en un sitio en fecha fecha y tiempo de manera que cuando se le quita la fecha y se le quita el sitio pues uno está perdido y eso si trae un montón de trastornos en la vida normal en muchos aspectos de la vida ahora es el momento de decirnos ¿cuál es el efecto negativo sobre la deslocalización? bueno es que efectos negativos sobre la deslocalización desde el punto de vista sentimental son muchísimos lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es llamar a Google y a los satélites que tienen el mapa para que realmente hagan la corrección rápidamente porque cualquiera que venga en coche emocionalmente se va a cabrear porque es que no va a dar el tontón no va a dar con el sitio el tontón no va a dar con el sitio entonces yo he dicho que que no se que no se alcanza prestigio jugando en la historia mire mi abuelo vivía en Cañero terminó de alférez de la guardia civil si yo tuve un abuelo materno masón y un abuelo paterno alférez de la guardia civil de modo que estoy para hacer una película a ver como anda mi sentimiento y vivía en Cañero vivía primero en el rinconcito a la espalda de Capuchino esa casa estaba muy mal y salieron todos los vecinos yo vivía en esa casa iba yo y veía en el huerto de Capuchino por un ventanusco y luego visité a mi abuelo muchas veces ya que me pidió sentimiento en Cañero mi abuelo murió en el año 60 mientras yo estaba tocando con la tuna en Zaragoza en un concierto de tuna y cuando volví me lo encontré ya enterrado mi familia hizo bien en no llamarme porque pensaron que lo mejor aunque yo era el nieto mayor y único varón todavía y era el único que le llamaba al abuelo de tú porque los demás mi prima le llamaba de usted ese abuelo que vivía allí yo conocí Cañero porque iba mucho a verlo se quedó ciego de cataratas y después sordo ya que hablan ustedes de sentimientos mi abuelo cogía el autobús de Cañero a las tendillas y de las tendillas el de Pío XII y bajaba yo donde vivía en Fray Albino el mejor colonizador que ha tenido la historia de España después de Carlos III y cuando a él no venía yo cogía el autobús de Pío XII ¿ustedes recuerdan alguno del autobús de Pío XII? el autobús de Pío XII después a las tendillas a Cañero y pasaba el rato con él murió ciego sordo con una voz profunda se sentaba a la puerta de la casa todos los días y hablaba con la vecina la calle donde vivía ya le cambiaron el nombre el anterior ayuntamiento ahora por razones de sentimiento le voy a pedir al ayuntamiento que cambie si va a cambiar la plaza Antonio Cañero que la cambie por Antonio de Montesinos Antonio de Montesinos fue un cordobés que acompañó a Fray Pedro de Córdoba en el año 1510 con los dominicos a plantarse en la española y Antonio de Montesinos fue el primero que dio una humilidad en una iglesia que era una choza atacándola en conmenderos que estaban esclavizando a los indios y fue el autor intelectual de aquel que se llamó pre-Bartolomé de las Casas que primero no era fraile fue Bartolomé de las Casas un simple bachiller y como fue un señor que en 1510 después hizo cambiar al rey Fernando las leyes que la hizo en Búlgar en 1512 voy a terminar rápidamente este hombre que fue el que defendió los derechos humanos los derechos de gente le voy a pedir a los concejales progresistas del ayuntamiento que si realmente van a quitar el nombre de Antonio Cañero porque yo quiero mucho a mi suegro y mucho a los dominicos porque viví en Fray Albino que era dominico le pongan el de Antonio de Montesinos dominico y defensor de los derechos de gente en el 1510 y obligó al rey Fernando en el 1512 y después en el 13 a cambiar la ley en la que la reina católica ya hablaba de defender a los indios para que no fueran esclavos esos son mis sentimientos yo creo que los sentimientos son los que nos hacen estar hoy aquí en esta situación por qué se centra al final la polémica el debate la sensibilidad de todos en tres calles como bien ha dicho Emilio al principio porque son las tres calles que sentimos al final todo va a Vallellano a Cañero y a Cruz Conde porque hay identidad de barrio e identidad de ciudad yo viví 30 años en Doctor Fleming con mis padres hoy sigue viviendo allí mi madre gracias a mi padre pues ya falleció me crié al lado de la comisaría que por cierto también es otro de los lugares que se quieren señalar como lugar de la memoria para mí lo que ha significado siempre la seguridad una tranquilidad vivía la de la comisaría estaba allí la policía un barrio tranquilo chiquitito cerca al centro Vallellano muy identificado y yo no tengo recuerdo ni en el barrio hay identidad ni de que Vallellano ni de que la comisaría tengan ninguna relación ni con el franquismo ni con la dictadura ni con la guerra civil ni con nada que se le parezca ni nadie con una mentalidad mirando al futuro y no al pasado y con cierta sensatez pues lo piensa así y al final lo que nos ocurre es que perdemos nuestros referentes nosotros nos seguimos juntando allí y fue hace poco todos los años pues amigos de toda la vida pues nos juntamos allí a ver la cabra gata de los rayos malos fíjate que cosa más bonita ahora ya con nuestros hijos y seguimos yendo al mismo sitio donde cuando éramos niños pues nos bajábamos a jugar fútbol esperando el autobús para ir al colegio y esa es nuestra identidad y en Cañero se puso el nombre porque el barrio lo pidió porque a los vecinos del barrio lo pidieron porque es quien donó el terreno para que se pudiera hacer ese barrio y los vecinos de ese barrio sin ninguna reminiscencia ni franquista ni guerra civilista ni de represalio pues quisieron que se le pusiera el nombre de Antonio Cañero a ese barrio que por cierto ahora que ya me estoy informando en estos meses pues fue un auténtico personaje en su tiempo que hizo mucho por la ciudad de Córdoba y que le dio mucho nombre a la ciudad de Córdoba igual que pasa con la calle Cruz Conde que esa ya es de todo ya no hay barrio eso es de todos los ciudadanos de Córdoba y al final cuando nos lo quitan y sobre todo cuando nos lo quitan de forma entendemos que injusta y extensiva porque no hay motivo porque si los hubiera pues mira ya está oye pues chico pues estás criado con una historia y ahora te has dado cuenta que era así pero es que no es así los de mi generación además tenemos un problema que los que nacimos yo en el 77 los que nacimos justo después de que muriera Franco y estaba empezando la democracia en la educación nuestra aquello era un tabú a mí nadie me ha explicado o sea la historia de España acababa en el 36 nosotros en el colegio en el instituto por eso de haber estudiado nada más comenzar la democracia pues todos los de mi generación saben lo que le estoy diciendo o sea había recibido y ya no había más historia hasta la democracia y yo creo que en aquella época que desgraciadamente pues hubo una dictadura y hubo represión y hubo cosas malas pero tampoco se puede borrar toda esa historia de España de un plumazo porque creo que hubo personas que harían cosas bien que tendrían buenos sentimientos y que harían cosas buenas como en todas las épocas de toda la historia de todos los países con sus luces y sus sombras y borrarla y querer borrarla de esta manera pues no hace bien a nadie y es por lo que estamos aquí hoy insisto porque al final en determinados casos pues es lógico que uno sus sentimientos le pueda y no quiera que le quiten lo que toda la vida se ha identificado con ellos Emilio dime sus sentimientos bueno mis sentimientos son muy variados primero no digo me refería a los ya 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 no no digo no es que José María ha hablado de algunos temas que sinceramente no tenían relación ni tienen ninguna relación con el tema del callejero yo si he conocido lo que era la comisaría esa donde habría muy triste eso de verdad tú no tienes la edad lógicamente porque eres más joven pero hay personas que hemos vivido otra época y aquello era fuerte sinceramente yo y además prefiero no no sacar este tema porque yo creo que es que ya estamos a 80 años es que vamos a hablar de temas yo creo no sé vamos a hablar de temas de temas realmente de recuperación si 80 años desde la guerra civil he dicho 80 años desde el 39 creo ¿no? estamos en el 2018 son 80 años entonces yo creo que por favor yo creo que un mínimo de educación hay que tener y al que no le interese que se levante y se vaya así claro yo estoy invitado aquí y si no lo dejan ustedes hablar porque quieren oír determinadas opiniones pues nos levantamos y nos vamos los que no pensamos así mal sistema en la democracia ese y mal sistema en la libertad yo creo que no hay que volver a repetir esta verdad que nos acaban de decir de verdad que respetemos ¿no? porque hay que respetar bueno ya continúo un poco quitando la dramatización del tema que creo primero dije que no había que dramatizar yo creo que se puede hablar se puede discutir se puede se pueden poner opiniones en lo alto de la mesa variadas, diversas y no pasa nada yo creo que afortunadamente la libertad que tenemos y la que realmente hemos conseguido pues nos permite diversas opiniones y no pasa nada siempre que no nos insultemos evidentemente yo creo que ese es el límite que tenemos pero vamos que yo creo que insisto el tema de las calles sinceramente creo que no es el elemento más importante ni de lo que el dictamen ha aprobado en la comisión de trabajo ni lo que la ley establece ni lo que nosotros estamos realmente interesados o sea el tema de callejero es un tema que puede ser importante de dos o tres calles que entiendo yo es que sinceramente yo es que creo que eso es así y que yo creo también que sería bueno que hubiéramos llegado a un consenso porque lo único que nos diferencia del partido popular y del partido socialista y de izquierda unida y del resto de partidos que hay allí en el ayuntamiento son solamente tres calles eso es lo que estamos hablando de la diferencia de todo el trabajo y yo creo que deberíamos de y yo lo he dicho públicamente lo ideal sería llegar a un consenso de todos para que eso no ocurra para que tengamos todos el mismo apoyo a la ley y a todo lo que tengamos que hacer y yo creo que eso es el elemento importante vamos entrando ya justamente en eso mira lo que dice la segunda parte del artículo 1 de la ley dice adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios valores y libertades constitucionales yo creo que en definitiva esto lo dice la ley también tenemos que buscar esto a todas costas de manera que por un lado efectivamente hay quien se beneficia por otro lado hay quien sufre perjuicio pero entonces yo me pregunto ¿hay necesidad entonces de hacer esto? y ahora si voy yo a explicar un poquito aunque yo no tengo como mucha palabra ahora te la doy a ti la primera pero si voy a explicar una cosa yo cuando vine a Córdoba vine a de interno a la residencia teniente coronel noreña yo naturalmente no tenía ni idea de de que nombre era aquel allí estuve viviendo hasta que se abrió Reina Sofía y pasó allí bueno pues la vida me ha llevado a vivir otra vez cerca de donde estaba la residencia teniente coronel noreña yo nunca supe ni nadie me supo decir nunca quien era el teniente coronel noreña ahora viniendo para acá me he metido en Wikipedia que bueno me lo he leído de manera que también sufrió bastante en un par de meses se lo cargaron fusilado en la ciudad universitaria de Madrid por el tribunal popular de Madrid número uno simplemente por negarse a combatir con el ejército republicano que también hay memorias para eso entonces el caso es que yo no sabía pero el problema no o sea la cuestión no está en que eso fue un nombre que le impuso la dictadura para homenajear a pilotos que cayeron en la guerra espero que no sea lo mismo ahora lo que pasa es que la gente acaba por no saber quien es de manera que ahora cuando yo me paseo por aquí por el vial norte esa es otra el vial norte entonces me preguntan ya los jubilados tenemos ese derecho entonces muchas personas me preguntan mire usted donde está el ambulatorio nuevo de la noreña es decir siguen preguntando todavía por aquello pero es que además allí hay calles hay negocios hay incluso colegios públicos que se llaman noreña ahora han hecho una plaza al lado que no sé cómo se llama pero todo el mundo la conoce por la seta sea el nombre que sea de manera que el nombre realmente de una calle no tiene nada que ver con el personaje que represente en el ámbito normal de manera que la población la ciudadanía el pueblo la gente como se dice ahora trata de identificar como sea aunque no conozca qué es lo que significa una calle porque eso es el sitio que conoce todo el mundo y además conocen por generaciones de manera que se pueden orientar entonces si por ejemplo ahora no conocen que hay un centro de salud que se llama a Carlos Castilla del Pino porque no la conocen es que no es necesario a lo mejor cambiar ¿por qué no dejamos las cosas tal como están y no levantamos ahora mismo una historia que ya de por sí es que se ha borrado de la memoria de la gran mayoría de la gente? ¿por qué hay y perdón una que yo he leído en la prensa una iniciativa justamente de la alcaldesa que me parece como muy interesante ¿por qué no se camufla? ¿por qué no se quita aquella cosa negligente aquella cosa odiosa aquella cosa perjudicial y quedamos con la esencia que conoce la gente? ¿por qué no llegamos a ese término medio de concordia? Bueno esto es insólito desde luego estamos hablando de sentimientos estamos hablando del perjuicio económico aquí vamos bandeando de un lado para otro según nos llegue el turno o según nos apetezca ciertamente bueno no es tan complicado cambiarle un nombre a una calle se ha hecho siempre no se han hecho tantos alardes a veces para reconocer a alguien y efectivamente cuesta trabajo cambiar el nombre en las personas de más edad seguirán conociéndolo por el nombre anterior pero es algo que los niños y niñas van a tener siempre presente mi hijo no conoce otra cosa que el Carlos Castilla del Piro y sabe perfectamente cómo se llama yo ya lo he llevado dos veces a urgencia allí y sabe perfectamente cómo se llama el Carlos Castilla del Pino y sabrá siempre que ese es el centro de Carlos Castilla del Pino y tiene un nombre digno honrado tiene un nombre verdaderamente al que que merece un gran honor como los honores y distinciones que estos días hemos visto en Pablo García Baena nombres que no se discuten en ningún caso en ningún caso por eso decía antes que los honores y distinciones no solo hay que merecerlos hay que llevarlos de por vida no se pueden hacer actos que atenten contra ese honor y esa distinción a nadie se le ocurriría que por magnífico escritor que fuera Bretón le dejáramos el nombre a una calle si así lo hubiéramos hecho a nadie se le ocurriría defender como ya hicimos en el pasado y yo apelo a la memoria de todos y cada uno de todas y cada uno de los que estamos aquí cuando nos producía una indignación feroz que los ayuntamientos que algunos ayuntamientos del país vasco reconocieran con calle a asesinos de la banda terrorista ETA no se nos ocurriría defenderlo no se nos ocurriría por más escritores por más alcaldes que hubieran sido hay que merecer el honor de por vida y hay que saber cómo denominamos y hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones a que tengan ese ejemplo de vida y no tengan el ejemplo en golpista eso es algo que se lo debemos a nuestros hijos e hijas eso es lo que tratamos en definitiva cuando distinguimos cuando honramos a determinadas personas de nuestra ciudad y por eso damos y retiramos medallas y distinciones y honores y por eso llega un momento en que hay que revisar y hay que hacerlo sosegadamente como decía antes Emilio de ahí que se propusiera la creación de una comisión que alcanzara el máximo consenso y obviamente sabíamos que iba a haber determinada puntos en los que no se alcanzara un consenso total y donde tuviéramos que ir hacia el acuerdo mayoritario siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de la ley que precisamente la ley y lo hemos defendido así muchas veces se hace en principio con cabezas frías sosegadamente para impedir que las vísceras nos lleven a defender cuestiones que no están en el consenso social por tanto yo si quisiera al hablar de sentimientos hablar de de un artículo de un gran amigo que escribió hace muy poco con relación a esto decía mi abuelo fue fusilado en el año 48 del siglo pasado en una cuneta cerca de la que hoy es la parada de la de los pedroches mi abuelo era un zapatero afiliado a la UGT que ponía la radio pirenaica muy bajito cuando cerraba la tienda y eso le costó le costó mucho le costó la vida sin ir más lejos dice soy un chico que creció en el parque Cruz Conde que jugó al fútbol y estudió en el cole y en el instituto cercano soy de allí como una casualidad como una causalidad no me importaría no pertenecer al parque Cruz Conde o como le llamen ahora me gusta pertenecer al estirpe de mi madre y de su padre yo creo que esas palabras sumen perfectamente un sentimiento somos lo que somos porque formamos parte de aquello en lo que nos educan y yo quiero educar a mi hijo en una ciudad en la que el nombre importe pero el nombre importe para llevarlo dignamente para que represente a figuras honradas que defendieron la democracia la libertad el sistema que legítimamente nos habíamos dotado en su momento no el que impusieron por la fuerza y por la guerra por eso creo que los costes serían mínimos y sobre todo en una era de la tecnología a la que no le cuesta nada dos segundos cambiar en un GPS el nombre de mezquita por catedral y después volver a cambiárselo por mezquita catedral yo creo que efectivamente efectivamente cuesta muy poco estamos en la era de la tecnología y de hecho nunca ha costado mi tata le sigue llamando la calle los huevos a la calle del duque de la victoria y hoy nadie la conoce por la calle de los huevos pero tiene su cartelito allí ¿eh? tiene su cartelito allí efectivamente efectivamente y hay muchas otras calles y podemos poner el ejemplo de Costa Sol que nunca fue la plaza de ese general sino que fue la plaza de Costa Sol por una cafetería ni siquiera por una costa por una cafetería y que sin embargo no le costó nada a la administración reconocerla como tal mi hermana vivió en la plaza de Costa Sol las cartas del banco le llegaban antes del cambio de nomenclatura a la plaza de Costa Sol número 2 es increíble pero es cierto es increíble pero es cierto ¿qué nos va a costar ahora ese cambio? nada no nos cuesta nada tenemos los instrumentos y las herramientas precisas no le ha costado nada a la ciudad de Ávila cambiar la plaza de Calvo Sotelo por la plaza de Adolfo Suárez porque acaba de morir en definitiva no nos cuesta nada cambiar el nombre de un aeropuerto si así nos conviene ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? recuperemos de verdad lo que es el callejero recuperemos ese sentimiento de honor y de distinción porque ese es el sentido que tienen los homenajes que le hacemos a los personajes de nuestra historia gracias vamos a ver si Pepe Luque que quería decirnos algo José a mí me va de yo venía con buenas intenciones me pensé que las voy a cambiar la crátera tiene una ventaja y tiene la duración que tiene y lo bien que nos llevamos es por una sencilla rata cuando nosotros vamos a una tertulia y se abre un tema uno sabe cómo entra en ese tema pero no sabe cómo sale está uno dispuesto a cambiar yo cuando me pongo ante los políticos últimamente sé que ya es absurdo ¿para qué perder el tiempo? no vaya a cambiar de opinión eso me da la sensación desde la derecha hasta la izquierda no vaya a cambiar ¿para qué hablar? don Emilio me dice que no pues se lo agradezco que me pueda estar equivocando de verdad vamos a ver lo que se está discutiendo son tres calles tampoco a complicar la vida el debate de Córdoba hablemos de las tres calles puñeteras tres calles de una puñetera vez y olvidémonos de lo otro olvidémonos de los abuelos y señora Alba hablamos de los abuelos mire usted me ha dolido lo que usted dice yo no soy ningún niño pero le voy a decir el mío el mío es de Montilla pero tuvo mala suerte en comprarse una finca embujadante y lo mataron los maquis a él y a su chofer y yo vivo en Trasierra tengo una casa que me iba allí a descansar y a escribir y a pasarlo bien y me encuentro con la ruta de los maquis y me preguntó el otro día mi nieto que vive fuera de España Pepe y le dice Pepe Pepe ¿quién son los maquis? ¿sabe usted lo que le dice? unos señores que después de la guerra habían hecho la guerra estaban en el monte los pobres para comer hacían barbaridades punto me va usted comprendiendo yo perdono y hay que olvidar porque me lo enseñaron en mi religión y en mi cultura lo que yo no siento es que otros no perdonen ni olviden mi abuelo no lo juzgaron lo mataron los maquis en una casa de peones camineros con un tiro en la cabeza y los chofer con dos tiros en la espalda no me gustaría hablar de él porque nunca he hablado de eso pero ya está bien vamos a hablar de la ley que es lo que nos interesa la ley de la memoria histórica que yo no me olvide y algo que entiendo de leyes habla de terminar la exaltación personal o colectiva de la subvención militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura se omite la guerra civil en la guerra civil había dos bandos y los dos bandos hicieron las mismas barbaridades que no lo hicieron no si quiere usted vemos la historia porque tampoco vayamos a discutir la historia la historia es la historia incluso el partido comunista decía que no le gustaba la democracia no le gustaba la república quiere usted que se lo diga quien lo decía del partido social comunista hombre lo traigo escrito lo tiene se lo he dado a un compañero lo que yo quiero decir es que olvidemos pero es que esa misma ley que dice eso tenemos aquí alguna calle renombrada de personas muy importantes en la guerra civil en el lado no pasa nada lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado oiga nos dan una cancha os dan una cancha si hay discusión en Córdoba de esas tres calles ser complaciente ser generoso ser abierto puñeta eso es lo único que os pido a los políticos lo único que se le puede pedir a un político es que dé justo a la ciudadanía que habrá quien se enfade una mínima extrema derecha y una mínima extrema izquierda es posible seguro pero la mayoría dejar las cosas en su sitio es lo único que os pido de verdad lo digo con cariño y sin con cariño desde aquel lado hasta este a lo mejor aquel lado más que este venga desde ahí yo no lo puedo muchas gracias el resumen que te parece que te ha parecido si ha sido efectivo o no estas conversaciones o hemos perdido la tarde siempre son efectivas porque no siempre podemos escuchar las opiniones más lejanas a nuestro propio círculo en ese sentido es interesantísimo por parte de todos y todas y decía este señor perdone Pepe Pepe Luque que desgraciadamente parecía que no estábamos dispuestos a cambiar de opinión yo le animo a que mire hacia adentro a ver si usted es capaz de cambiar de opinión después de todo lo que ha oído a mí me da la sensación de que no pero en cualquier caso si le pido si le pido que mire como yo hago muchos días mire a los ojos limpios y claros de mi amiga Prácedez y que le pregunte el sufrimiento de su familia si está dispuesta a olvidarlo a dejarlo atrás porque nunca tuvo reconocimiento nunca jamás y se habla de dos bandos pero aquí hubo vencedores y vencidos y los vencedores tuvieron su reconocimiento los vencidos nunca esos tuvieron olvido mucho olvido y ese es el olvido que tratamos de recuperar de recuperar esa memoria yo quisiera que miraran en el interior y trataran de ponerse en el lugar de las víctimas de ponerse en el lugar de aquellos y aquellas que perdieron todo y que incluso perdieron su nombre sus recuerdos y no solo su familia que perdieron también propiedades y otras y otras muchas cosas en el camino quisiera que recordaran que esto no fue una guerra espontánea sino que esto fue motivado por un golpe de estado a un gobierno legítimo democrático que había hecho el pueblo español que tenía su constitución igual que nosotros la hicimos en la transición y que es el golpe de estado lo que provoca esa guerra yo quisiera que nos pusiéramos además en otros ejemplos miren ustedes Churchill ordenó bombardear muchas ciudades alemanas que provocaron muchísimas víctimas lo va usted a poner al mismo nivel que Hitler de verdad lo va a poner al mismo nivel que Hitler o estábamos defendiendo un orden yo que soy pacifista no acabo de ponerme bien en términos de guerra pero si quisiera ponerle ese ejemplo y mire usted el general Petén o como se pronuncie tuvo un papel importantísimo en la primera guerra mundial sin embargo no tiene una sola calle en Francia ni una no lo nombran ¿por qué? porque en la segunda guerra mundial establece un régimen de colaboración con los nazis y ahí se acaba ahí se acaba va en la misma línea que estaba diciendo antes de lo que es el mantenimiento del honor y el mantenimiento de la distinción y sobre todo no olvidemos que aquí hubo quien lo tuvo todo pero también hubo quien no tuvo nada y fueron precisamente los que defendieron el régimen legal democrático del que nos habíamos dotado los españoles y las españolas así que la memoria es el futuro efectivamente bueno muy brevemente ya porque creo que hemos hablado mucho de muchas cosas y poco de otros temas que yo creo que pero bueno yo bueno el debate va por ahí las opiniones van por ahí es inevitable ¿no? pero yo creo que deberíamos de intentar buscar el consenso sinceramente creo y yo lo he manifestado antes de leer el dictamen que yo me entero del dictamen por la prensa creo que deberíamos de insistir en el consenso estas cuestiones creo que deberíamos de tener todos el mismo criterio y no arrojarnos uno a lo otro el nombre de calle y el nombre de situaciones yo lo he dicho al principio aquí hubo una ley de amnistía hubo una constitución y hubo un reconocimiento de que lo habíamos hecho mal todos sobre todo algunos más que otros y lógicamente durante este periodo pues no se han modificado algunas cuestiones que yo creo que tampoco hay que dramatizar pero insisto creo que estos temas no deben ser de temas partistas y mucho menos electorales porque somos muy dados a sacar esto a un ambiente que es el tema de votos creo que eso es otro error sinceramente todavía en este país los políticos al uso pues somos muy dados a ver donde pescamos votos y si por pescar tres votos somos eludimos el consenso y entonces eso yo creo que eso es malo para la situación política de este país y estamos muy educados para eso eso hay que romperlo también no es malo bastar no es malo consensuar yo es que creo que eso incluso es bueno o sea que creo que a la sociedad le viene bien y nosotros vamos a intentar por supuesto ir al consenso pues para terminar yo insisto en alguna cuestión y ahora vamos con esto del consenso yo creo que hay que dejar claro una cosa yo lamento alguna comparación que se ha echado hace ahora mismo yo creo que ni José María Pemán ni José Cruz Conde ni Antonio Cañero ni el cronista Rey Díaz ni el Conde Vallellano ni son ni se les puede comparar ni con asesinos ni con terroristas ni con golpistas por eso nosotros no estamos a favor de que se quite la calle porque vuelvo a insistir no solo es que se les quite la calle que se podía haber hecho en cualquier momento lo han hecho durante 30 años muchos alcaldes que han venido del Partido Comunista es que se les quita la calle y se les insulta y se les degrada y creo que es profundamente injusto con esas personas y por eso deberíamos alcanzar un consenso y desde luego no retirar el nombre de esas calles con estas circunstancias porque estamos diciendo que Antonio Cañero no sé qué leyenda negra le queremos achacar lo mismo que a José Cruz Conde lo mismo que a José María Pemán e insisto cuando en sus ciudades de origen cuando sean este tipo de figuras no los han tocado porque saben que su significación es otra y no son personas que se hubieran precisamente significado por ser defensores de ese régimen franquista golpista gracibilista como queráis llamarlo y claro que es bueno el consenso el 95% del dictamen de esa comisión ya está consensuado el 95% estamos hablando de cinco calles de cinco donde creo que las dudas que nosotros expresamos y aquí está este voto particular que fue muy trabajado también por el Grupo Popular son muchos folios de voto particular asesorados por historiadores por catedráticos pues ponen de manifiesto que hay serias dudas vamos a buscar soluciones como se dijo en su día imaginativas pero es que de esas soluciones imaginativas que se habló en su día o creativas creativas Emilio de esas soluciones creativas que hablaste en su día pues la última noticia que tenemos es que no públicamente se ha dicho por la alcaldesa que el dictamen se va a respetar en su integridad por eso nosotros estamos diciendo vamos a volver a eso de las soluciones creativas si nosotros hay ningún inconveniente si estamos completamente de acuerdo estoy muy de acuerdo con lo dicho Pepe Luque si ahí salvo cuatro por los extremos el resto va a estar totalmente de acuerdo y si en el 95% ya hemos hecho un trabajo serio exhaustivo todos yo creo pues que hemos sido también generosos en la valoración nosotros hemos tenido también alguna abstención en los que ha habido dudas pero entendíamos que eran menores y estaba más justificado pues ha habido abstenciones para evitar precisamente polémica que esto saliera con algunos nombres vamos a buscar esas soluciones creativas en lo que nos quedan para que todo el mundo esté cómodo para que cumplamos la ley de memoria democrática Andalucía como no puede ser de otra forma pero tampoco que hagamos ni en injusticias con personas que han tenido honores y creo que pueden seguir manteniéndolo en nuestra ciudad ni tampoco causemos perjuicios ni rebramos heridas en Córdoba si eso uy si se oye se oye si yo estoy también por el consenso si soy constituyente no voy a estar por el consenso y menudo consenso en aquella época con una inflación del 30% con un paro del 28% y con un tipo de interés del 24% eso sí que fue consenso esto es una tontería como una copa de un pino pero yo voy a ayudar al consenso porque para eso me lo he preparado la señora Doblas dice que no cuesta prácticamente nada a nadie cambiar el nombre de la calle pues le voy a dar un decálogo yo a ella para que se lo aprenda bien y los demás primero la calle Cruz Conde y las dos aceras de Conde de Valle ya no tiene el sede de muchas actividades económicas lo primero que tiene que hacer cualquier establecimiento mercantil que esté en esas calles es celebrar a Junta General o Consejo de Administración según digan sus estatutos irse al notario comunicarle que ha cambiado de sede el notario decírselo al registro mercantil y el registro mercantil comunicárselo a Hacienda eso es lo que acaban de hacer en Cataluña y hasta el gobierno ha tenido que decir que no hace falta ir a la Junta General sino con el administrador pero usted tiene que reunir la Junta General convocarla fehacientemente tomar la decisión pagar en el notario pagar en el registro mercantil y comunicarse a Hacienda y tenga cuidado con Hacienda tenga cuidado con Hacienda se lo aviso a navegantes eso tiene tiempo y dinero segundo paso ustedes creen que quitando el nombre de la calle Cruz Conde va a desaparecer el nombre bueno en el registro de la propiedad va a durar hasta que se pregunta la segunda transmisión por mucho que usted desempeñe o sea en la primera transmisión dirá que le he vendido una casa a usted que está en la calle Cruz Conde y que ahora se llama otra cosa y cuando se haga la siguiente transmisión es cuando ya aparecerá el nuevo nombre de modo que va a durar bastante ahí de modo que no se va a quitar el nombre del almanaque tercero naturalmente que no cuesta dinero cambiar las tarjetas que no cuesta dinero porque tenemos informática cambiar las facturas hombre depende de que usted esté muy digitalizado pero el 90% de las empresas que hay en Córdoba nos pasan de 5 trabajadores y normalmente las facturas las tienen empresas desde hace mucho tiempo de modo que usted si emite facturas va a tener que cambiar el domicilio y si la recibe el que la emite va a tener que cambiar el domicilio y cuidado si usted no está con un problema de hacienda y presenta una factura como no lleve el domicilio correcto hacienda no se lo va a aceptar y eso le puede dar un cierto disgusto que usted vive en esas calles y cree que es fácil cambiar el DNI hombre lo primero que tiene usted que ir al ayuntamiento y pedir un nuevo empadronamiento municipal y hacer cola no sé si el ayuntamiento lo empadrona digitalmente a lo mejor tienen que hacerlo pero tendrán que ir al ayuntamiento a pedir el certificado de empadronamiento municipal otro paso usted cree que las empresas no tienen publicidad no tienen bolsa no tienen logo no tienen coches con el que tienen que estar perfectamente identificados con el domicilio algún autónomo habrán sufrido ya si el IVA lo paga la mitad el autónomo lo paga la empresa ¿no? entonces los coches de las empresas tienen que tener los logos puestos el domicilio el teléfono etcétera etcétera perfectamente identificados y cuando haga la transmisión del coche a un tercero pase usted por tráfico que verá usted la que le van a liar cuando le haya cambiado le vaya cambiado el domicilio de modo que señora Dobla no es tan fácil va a generar muchos problemas porque esas dos calles tienen mucha actividad económica naturalmente que digitalmente podemos cambiar la página web naturalmente pero habrá que buscar al informático que te la vendió y te la montó ¿no? y tendrá usted que cambiar quiénes somos y contacte con nosotros también es fácil pero cuesta trabajo por cambiar el nombre yo espero que que el ayuntamiento cambie repartemente la base de datos y le diga y le diga a Sadeco perdón a Emaxa cuando nos mande la factura del agua y de la basura que ponga el domicilio bien porque yo a la mejor soy el primero en que devuelvo la factura y le digo al ayuntamiento a la caja que es incorrecta y voy a mi abogado y le digo que es incorrecta porque ese no es mi domicilio de modo que espero que el ayuntamiento lo haga también rápidamente por mucho que usted quiera si la empresa está auditada no van a desaparecer los nombres de la calle en cinco años cuando el auditor termine de tirar la basura porque prescribe esos documentos de modo que a pesar de todo el cambio de esos nombres lo que ustedes quieren es desterrar el tiempo y resulta que el tiempo no hay manera de desterrarlo y algunos querrán como el SID ganar la batalla después de muertos y después de muertos no hay quien se gane una batalla el tiempo sigue allí existiendo quitar ciertos nombres ciertos nombres de los que estamos hablando es querer que descarrile la memoria pero siempre se preguntará a la sociedad quien triunfó sobre quien luego vendrán otros que quitarán esos nombres y como dice la señora Dobla eso es normal en la historia desde los romanos la Danasio Memoria dejaban la estatua y le cortaban en la cabeza lo hacían más rápidamente y le ponían con la misma estatua le ponían la cabeza de otro César eso es quitarle el nombre a la calle profunda lo que hacían los romanos dejar la misma calle la misma estatua pero cambiarle la cabeza hasta cambiar la cabeza le costaba dinero a los romanos con eso termino porque ahora ya disfrutamos que es lo que quería decir al venir aquí no lo anterior que me comentaron bueno yo quería hacer una una reflexión final una dice Machado el maestro una frase de su que pone en boca de su epónimo Juan de Mairena muy conocida la verdad es la verdad dígala agamenón o su porqué no se dice la segunda parte sobre todo la tercera en donde especifica que él habla para explicar la primera parte él habla de la verdad de la razón y la verdad del hecho en definitiva es la opinión el criterio y el segundo es la realidad de manera que si cambiamos esto a la primera parte diremos que la realidad es una sola la realidad y la verdad es la interpretación que se hagan de esa realidad por lo tanto hay tantas verdades como opiniones haya de la realidad nadie tiene la verdad de manera que si alguno dentro de su sitio de privilegio de poder trata de imponer su verdad como realidad lo más probable es que cometa una injusticia muchas gracias por vuestra atención y hacernos pasar un rato tan agradable gracias